Hola mi gente, ¿qué tal? El día de hoy les traigo el cover de la canción de Nicky Jan, El Amante. Espero que les guste, lo compartan, más nada. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al loviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al loviecito tuyo. Que él es una porquería. Te caliento más, 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 más. Te caliento más, más, más. Te caliento más, más, más. Te caliento más. Solo una cosa te preguntaré. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita y no te dice nada. Y a mí tú me gustas hasta sin maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime tú qué vas a hacer. Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él. Y eso lo decides tú. Que seas feliz con él. Yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar. Cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al loviecito tuyo. Que con él te sientes fría, ma. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al loviecito tuyo. Que él es una porquería. Manuel Herrera Almaza.